Oficialmente en Chiapas hasta septiembre se registraron 25 feminicidios, pero en lo que va de octubre, con la muerte de Yadira en Tapachula y el de una mujer en Ocozingo, la cifra ya se incrementó a 27. En Chiapas, todavía son 23 los municipios que están bajo la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género desde el 2016, en donde trabajan para revertir que a la mujer se le violente. Bueno, la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género fue específicamente para 7 municipios y 16 de las zonas altas, en total son 23. Trabajamos con seguridad pública en el ámbito del patrullaje, medidas de protección, etc. Trabajamos también con la Fiscalía, que debe atender cada una de las denuncias de las mujeres de manera pronta y esperita. La experta en la materia indicó que la violencia que se ejerce en contra de las mujeres y que puede terminar en la muerte, tiene raíz y trabajan para atacarla. Es cierto, decimos que la violencia es una violencia estructural de la cual estamos hablando. ¿Qué quiere decir estructural? Que tiene que ver con el entorno donde se vive, que tiene que ver con la forma de cómo se han educado a los hombres con respecto a las mujeres, esta parte de respetar su derecho a ser libre, a opinar o a determinar una situación de lo que ellas quieran vivir. En contra de las mujeres se ejercen distintos grados de violencia, la sexual, la laboral, la psicológica, la intrafamiliar y más, pero indicó que existe una que preocupa, la extrema. Es la violencia extrema, fíjate, esta violencia de que le dice cállate, no hables, es lo que yo quiera, avícete así, va subiendo, la controlas y va subiendo de volumen la violencia, va subiendo de volumen, luego llegan los golpes, no solo la palabra, llegan los golpes, luego llegan el cierre y luego después de los golpes, ¿qué te cuento? Entonces la violencia va subiendo, va subiendo de volumen hasta que atenta contra la vida de las mujeres. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!